Los famosos actores Virce Akaala y Ebrahim Celikol aparecieron frente a la cámara en la serie Siyabe Yazask, que comenzó en octubre de 2017 y se despidió de la pantalla en mayo de 2018. Aquellos que ven esta serie de Canal D, que duró una temporada, todavía no pueden olvidar esta popular serie con la armonía de pantalla de Akaala y Celikol. Casi como una leyenda, algunos espectadores en las redes sociales a menudo hablan y conmemoran la serie Siyabe Yazask protagonizada por Akaala y Celikol. También expresan su retórica insistente para que el dúo vuelva a participar en un proyecto. Virce Akaala y Ebrahim Celikol se hicieron muy buenos amigos después de interpretarse en la serie de televisión. Los famosos actores, que interpretaron a los dos amantes en la serie, asumieron los papeles principales en la serie Kusu Kusu filmada para Netflix después de la serie Siyabe Yazask. Mientras tanto, Akaala y también quiere mucho al hijo de Ebrahim Celikol, Ali. A continuación se muestra una foto de Celikol y el hijo del actor Ali, que es de la esposa de su arquitecto, y que apareció en las redes sociales recientemente. La amistad entre Virce Akaala y Ebrahim Celikol también se ve en los mensajes que se envían en las redes sociales. Finalmente, Akaala y celebró la nueva era de Celikol, quien nació el 14 de febrero de 1982, con un cariñoso mensaje al publicar algunas fotos tomadas juntos en Instagram. Virce Akaala y, dirigiéndose a su amada amiga como Bom, también enfatizó cuán valiosa es su amistad al decir buena suerte, mi querido camarada. Puedes ver el mensaje de cumpleaños escrito por Akaala y a continuación. Gracias. 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 Gracias.